¿Qué es lo que se llama? Una sola ponencia esta tarde del compañero Rubén González Y después entonces una ronda de debate Y terminaríamos más o menos temprano Una hora más o menos de debate después que Rubén termine su exposición ¿Estamos de acuerdo? Bueno, siéntese aquí compañero Hola compañero Rubén González Conocido en su buena época como Tacoba Que fue, entre otras cosas, guerrillero del Antonio C. de Sucre y del FAS El último comandante de la última guerrilla El último de los mexicanos Que fue el último comandante del FAS de América Para el momento de la desmovilización Hasta ahí llegó su referencia Bueno, no vamos a colocar esto porque como no hay presentación Adelante Aquí no hay micrófono, así que es puro gañón Bueno, después de ese almuerzo Saludos para todos Compañera Evelia Y amigo Roberto Que son los organizadores de este evento Y en realidad he visto unas exposiciones Históricas muy importantes Cuando me informaron de esto Yo señalaba mi inquietud en el sentido de si era el momento oportuno para esto Porque indudablemente Que por la condición humana Y son hechos tan recientes Que es muy difícil que no se contaminen un poco Sin embargo, decidí tener mi participación Y estar consciente De que este estudio realmente Con el científico Puede ir ayudando A que en un futuro tengamos realmente Una aproximación Muy cercana a la verdad De lo que fue este conflicto en Venezuela Ciertamente La importancia de que Ustedes estén aquí Y de que hoy No estemos escuchando Es algo Prácticamente Una hazaña Por lo que significó Ese conflicto Donde la mayoría de nosotros O todos Tenemos el calificativo De sobreviviente Porque eso tiene La conflictividad social En algunos momentos Llega A una situación tal De que se hace Difícil Que la violencia No estalle Y que tenga su Parte Muy violenta Su parte Donde prácticamente No se toman en cuenta Los elementos De derechos humanos Ni de nada Sino que cada quien Cree tener la razón Y en base a esa razón Actúa Ya viene La parte histórica Este análisis Que están haciendo Los compañeros El esfuerzo Por llegar A saber Que fue lo que pasó En la década De 60 Y para destacar Lo que pasaba En Oriente Yo en este caso Soy simplemente Un participante En el conflicto Que hoy tengo La posibilidad De venir Y decir Las cosas Como yo las veía En ese momento No quiero decirlo Como lo vería En este Sino como la vi yo En aquel entonces Y cuáles fueron Las motivaciones Para yo Incorporarme Claro Estos son cuentos Son anécdotas Sin embargo Allá El historiador Nikita Decía que Tienen una importancia Para Esta lucha Que nosotros Vimos Y que estamos dando Por la Redención Del ser humano Por tener Una mejor Venezuela Y porque Que el mundo Realmente sea Mejor Para todos Es bueno Recordar Que Muchos De los Presentes Formaron Parte De Ese Movimiento Y es necesario Que hablar De ese Pasado Glorioso Estemos Recordando A cada Uno De esos Héroes Que Lógicamente Hoy no están Aquí Porque Ofrendaron Su vida Por un Ideal No importa En ese Momento Si tenían Una china Un chopo Un machete Pero estaban Armados De un Ideal Que eso es Lo que hay Que destacar Nosotros no Buscábamos Más nada Sin una Posibilidad De lucha Y que fuera Con la mano Con los pies Porque eso Era para Nosotros Algo Muy Valioso Enfrentar La opresión Que considerábamos Había En ese Momento El título De este Seminario Como yo Lo veo Un ejército Loco Que Protagonizó La lucha Armada En el Oriente De Venezuela Entre los Años 64 Al 94 Fueron Tiempo Difíciles Tiempo De Decisiones Tiempo De Lucha Sin Cuartel Y donde El Pueblo De Venezuela Vio Sus Calles Colmadas De Un Conflicto Por Más De 30 Años Entonces Ese Conflicto Precisamente Tuvo La Oportunidad De Darnos A Nosotros Las Posibilidades De Participación Bueno Disculpe Un Momentito Yo estoy Narrando Aquí De Cómo Yo Me Vinculé Un Poco A La Acción Armada No De La Forma Clásica Que Lo Hace Cualquiera Sino Que Yo Fui Un Muchacho Que Llegó A Caracas Producto De La Díazpora Que Se Dio En Venezuela En Esa Época Esa Díazpora Nos Trajo A Nosotros A Los Barrios De Caracas O También Al Barrio De Maracay De Maracaibo De Cualquier Una De Las Grandes Ciudades Yo Llegué Siendo Un Niño Esa Caracas Y Lógicamente No Fue Fácil Integrar Era Una Lucha Bastante Difícil Prácticamente Parecida A La Mima Que Están Viviendo Algunos Venezolanos Ahorita En El Exterior Y A Nosotros Nos Daba Eso Mucha Inquietud Cuando Nosotros Bajábamos Al Silencio Desde El Barrio Nos Sentíamos Muy Felices Deslumbrados Pero Cuando Regresábamos Al Barrio Chocábamos Con La Realidad Las Carencias Extremas Que Habían Entonces Yo Estando En Ese Barrio Voy Escuchando Algunas Cosas Y Entre Esas Cosas Un Obrero Me Decía Que Él Era Del Movimiento De Izquierda Revolucionaria Y Hacía ¿Qué Es Eso? Porque Yo había Escuchado Hablar Un Poco De Algunas Cosas Ajá Bueno La Guerrilla Y La Cuestión Hasta Que Llega El Día Que Yo Quiero Vincularme Y Él Me Dice Pero Estás Segura Que Tú Quiere Eso Mira Que Esto Es Muy Peligroso Tú Tienes Tu Familia Yo Estoy Consciente De Todo Lo Que Eso Es Y Yo Quiero Esa Vinculación Él Me Lleva Estamos Hablando En El Año 67 Él Me Lleva Por Aquí Por La Avenida San Martín A Un Sindicato Y Allá Me Presenta Elizabeth Puche Y Que Estaba Como Dirigente Del Sindicato Y Le Pregunta El Bueno Y Este Muchacho Que Que Hacía Aquí Y Él Le Explica No Que Este Un Muchacho Vecino Del Barrio Que Quiere Vincularse A la Lucha Y Le Dice Bueno Como Eso Es Así Llévalo A La Esquina Del Chorro Que Allá Tenemos Allá Hay Una Gente Que Lo Puede Vincular Mejor Cuando Llegamos A la Esquina Del Chorro Le Hacen La Mimas Preguntas Hay ¿Quién Nos Manda? No Nos Mandó Por Acá El Isaú Y Ahí El Dirigente Que Estaba Ahí Se Llamaba Nelson Romero Dirigente Sindical Y Todo Le Decían Monerón Entonces Neron Dice Bueno Vamos A Tratar De Vincularte Con Algunos Compañeros Que Tienen Alguna Relación Con El Movimiento Los Días Los Meses Y Los Meses Y Yo Iba A Oficina Y Nada Hasta Que Un Día Me Dicen No El Problema Es Que Nosotros Estamos En Un Cuestionamiento Y Por Eso No Te Tienen Tienen Que Hacer Las Cosas Y Bromas Por Eso Ahorita No Estamos Incorporando A Nadie Entonces Yo Me Despedí De Ellos Y Bueno Yo Me Despedí De Ellos Y Le Dije Vamos A Estar En Contacto Y Yo Seguía Pasando Por Ahí Pero La Oficina Era Más O Menos De Este Tamaño Cuando Yo Llegaba Me Llevaban Para Allá Pero Por Estaban Reunidos Algunas Personas Yo Escuchaba Que Decían No Que Si Los Compañeros De La Guerrilla Dicen Esto Los Compañeros Del San Carlos Dicen Esto Y Los Dirigentes Sindicales Pero Uno Que Se Viene Acercando Un Movimiento Que Quiere Un Puesto De Lucha No Puede Entender Eso Por Eso Me Distancié De Ahí Un Poco Y Viene La Candidatura De Luis Bertrán Prieto Figueroa Es decir ADC Divide Que Cuando Hablamos Aquí De La Lucha De Los 60 Y Este Paso Hacia Los 70 Yo Veo Que Se Obvia Un Poco Esa Parte Que Es Tan Importante En La Historia De La De La Lucha En Venezuela La Participación ¿Por Qué? Porque Ahí Surge Una Fractura De Mucha Importancia En El Seno De La Clase Dominante Prieto Figueroa Más Nunca Volvió A Ser La Mimade Si Bien Adé Antes Yo He Tenido Con La Separación De Su Juventud Una Cierta División Con La De Prieto Eso Fue Realmente Importante Y Es Todo Un Giro En La Historia De Venezuela Porque Prieto Sale Mucho La Izquierda Que Estaba Entre Pacificada Y Todavía En la Lucha Armada Ven Con la Candidatura De Prieto Una Posibilidad De Salir Y Expresarse Recordemos Que Prieto Era un Hombre Que Tenía Un Prestigio Bastante Alto En Venezuela Ma Tenía Pagar Arraga Audaneta Que Eran Cuadros Muy Destacados Y Eso Hace Que Esa Candidatura Fluya Recorra Venezuela Y Se Estaba Esperando Pues Cuál Era El Resultado De Esa Elección El Resultado De Esa División Fue Que Por Primera Vez El Señor Rafael Caldera Gana Una Elección Que Sin La División Y La Ganó Bueno Como Dice Casi Nariz Con Nariz Sin Esa División Día De Caldera Quizá Nunca Hubiese Sido Presidente Entonces Que Es Lo Importante De Esto Que Cuando Llega Caldera Al Poder Cambia Un Poco La Percepción De Cómo Enfrentar A Los Grupos Que Están En Alma Y Caldera Lanza Su Política De Pacificación Que Dicho Sea De Paso Es Una Política Que Realmente A la Que Se Acogió La Mayoría De Las Personas Se Acogió El PCB Y Se Acogió El Min Al Acogese Esto Dugla Bravo Quedó Con Una Guerrilla En Su Alcón Pero Ya No Tenía La Mima Fuerza Ya Los Dugla Bravo Se Quedaba Prácticamente Con Un Foco Y Los Guerrilleros De Oriente También Son Un Foco Están Desvinculados De La Ciudad Están Y Muchos De Sus Compañeros Formadores De La Guerrilla De Oriente Regresan A Venezuela En El Desembarco De Machu Grucuto Ahí Lo Reciben Aquí Con Un Baño De Plomo Y La Montaña Del Bachiller No Tiene Condiciones Para El Desarrollo De Una Guerrilla Por Múltiples Razones Pero Sobre Todo La Geográfica Es Una Montaña Que Sus Aguas Son Muy Malas Que La Cantidad De Plaga También Es Difícil Aparte Que Su Cercanía Con Los Grandes Centros Del Poder Le Permitía A La Clase Dominante Cercarlo Y Compartirlo Con Demasiada Fiereza Porque Eso Estaba Relativamente Cercano A Caracas Y Era Realmente Inconveniente No Era Igual Duble Que Estaba En Falcón De Ahí Los Compañeros Se Traladan Hacia El Oriente Sobre Todo Con La Visión Hay Muchos Compañeros Que Han Vivido En Oriente O Que Son Orientales Que Tienen La Visión Por ejemplo Américo Dice No No Vamos Por Oriente Allá Vamos Estar Mejor Y Comienza Esa Campañita Y Esa Campaña Conlleva Que Los Compañeros Orientales Y La Guerrilla Nosotros Nos Vamos Para Oriente Ahora Esta Gente Dice Para Oriente Exactamente No Es En El Año 70 Es Antes Que Ellos Se Van Ya Cuando Estamos En La Campaña Electoral De Caldera Y Esto Yo Estaba En Oriente Un Poco En El Cuestionamiento Y La Cuestión Una Guerrilla Como Señalaba El Amigo Aquí Golpeada En Armamento Golpeada En Recursos No Estaba Haciendo Mucha Buya Más Un Entonces Eso Hace Que Esa Guerrilla Llega Oriente Tiene La Posibilidad Real De Que El Campesinado De Oriente Esa Masa Un Campesinado Aguerrido Lo Recibe Con Los Brazos Abiertos Y Le Brinda Mucho Apoyo Pues Lo Que Ellos Tenían Un Cambur Una Yuca Una Mazorca Pero Le Brindan Una Posibilidad De Desarrollo Porque También Comienzan A Incorporarse Muchachos Que No Tenían Ninguna Formación Como En el Caso Mío Aquí En Caracas Que Sin Tener Antecedente De Estar Ligado A Ninguna Organización Comunista Ni Estar Ligado A Ningún Movimiento De Masa Subversivo Tengo La Inquietud Y Paso A Eso A Solicitar Una Incorporación Ahora Yo Me Pregunto ¿Qué Pasaba En la Sociedad Venezolana Para Que Un Joven Que Viene Del Campo Llega A la Gran Ciudad Que Deslumbra Todo El Mundo Tenga La Inquietud De Incorporarse A Un Movimiento Revolucionario Pero Yo Lo Digo Compañero Había Una Posibilidad Real De Que Se Desarrollara Un Movimiento Revolucionario Y De Que Algunos Dicen ¿Por qué? Porque El Trabajador Era Mal Pago No No Estamos Hablando A Los Que Ahorita En aquel Momento El Sueldo Le Alcanzaba Para Medio Comer Y Resolverse Alguna Otra Cuestioncita Para Conseguir Un Trabajo Más O Menos Decente Más O Menos Con Una Remuneración Aceptable Tenía Que Tener Carne De Adé Y Copay Y Adé Y Copay En Caracas Tenían Un Rechazo Tan Grande Esta Ciudad Siempre Estuvo Votando Contra El Bipartidismo Esta Caracas Siempre Mira Uno Estaba En Su Ranchito Y Era Plomo En El 23 Plomo En La Loma De Urdaneta Era Una Reverdía Permanente Independiente De Que Cuando Venían Las Elecciones A D Ganaban Con 80% Pero Esa Clase Dominante Era Sorda Y Ciega El Poder Tiene Esa Característica Ellos No Escuchaban De Que Había Una Crisis De Que La Gente De Los Barrios Reclamaba A Eso No Le Paraban Y Y Cuando Le Paraban Era Para Una Represión Sin Precedente Uno Veía Aquí En Cualquier Manifestación Estudiantil Los Muchachos Cayendo Muertos Uno Veía Aquí En Cualquier Reclamo De Los Trabajadores Se Le Despachaba Enseguida Que Eran Castro Comunistas Que Tenían Que Ver Con Un Plan Internacional Todo Menos Para Se A ver Realmente Que Estaba Pasando En Venezuela Como Ellos Le Daban Respuesta A Estas Cosas Eso Precisamente Compañero Nos Lleva A Nosotros En 1970 A La Formación A Esa Idea De La Formación De Un Partido Yo Lo Cuento Aquí Anecócticamente Después De Cuestionamiento Que Yo Le Hablo Un Día Estoy Yo En Mi Casa Y Veo Que Viene Uno De Los Compañeros Cuando Llega A Mi Casa Le Pregunto A Que Tú Vienes A Ser Aquí Cuál El Motivo De Tu Visite Me Dice Compañero Vengo Con Alegría Porque Terminó El Cuestionamiento Ay Como Eso Que Significa Eso Que De Ahora En Adelante Vamos A Formar Un Movimiento Todavía Bandera Roja No Se Llamaba Partido Sino Movimiento Bandera Roja Vamos A Formar Un Movimiento Y Eso Es Pecharle Bola Porque Vamos A Demostrar Que Aquí En Venezuela Si Hay Hombres Que Tienen Cojones Y Vamos A Sentar Un Precedente Independientemente De Los Que Están Vacilando Y Broma Yo Le Digo Hay ¿Quién Dirige La Necesidad Y La Idea De Que Echarle Bola Ajá Y Las Tareas Cuáles Son Bueno Las Tareas Son Múltiples Hay Que Crearle El Terror A Los Que Están Gobernando Y El Terror A La Vulguecía Y Ajá Y Cómo Se Presa Eso Nosotros Lo Concreto Cómo Lo Vamos A Hacer Bueno Hay Que Comenzar Una Campaña De Propaganda Para Dar Conocer Este Movimiento De Nuestra Separación Del Movimiento De Izquierda Revolucionaria Y Arrancar Nosotros Con Nuestra Tarea Que No Va A Ir Bien Porque Estamos Seguros De Que El País Lo Necesita Yo Bueno Es Bueno Destacar Es Bueno Es Bueno Destacar Que La Estos Grupos Que Forman Mandela Roja Está Fundamentalmente El Núcleo De La Guerrilla De Oriente Donde Estaban Los Comandantes Carlos Bentancur Gabriel Puerta Y Américos Aquí Yo Quiero Hacer Un Paréntesis Cuando Hablamos De Américos Silva Hablaba Con Su Hijo Hace Rato Américos Silva Era Un Dirigente Nato Yo Particularmente No Lo Conocí Porque Estaba Viendo Que Me Estoy Incorporando En Este Momento Pero Con Mis Años En La Lucha Guerrillera Llegué Como A Conocerlo A Tenerlo Ahí Porque Américos Le Decían El Tigre Guerrillero Tenía Una Visión Muy Clara De Cómo Hacer La Lucha En La Guerrilla Tenía Una Idea Muy Clara De Cómo Ligarse A Los Campesinos Y De Cómo Formar Un Partido De 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 Alcabala Está Cumpliendo Una Misión Que Es Formar El Partido Bandera Roja En La Zona De Guayana Ligarse A Los Trabajadores Donde Él Vea Participado En Ciertamente En Los Sindicatos También Es Importante Cuando Vemos La Formación De Bandera Roja Y La Incorporación Del Campesino De Oriente Yo Digo Que Hay Que Nombrarlo Gente Que De Marcismo Leninismo De Socialismo De No Sabían Nada Pero Cuando Le Llegaban Los Muchachos De La Guerrilla Respondían Se Sacrificaban Se Incorporaban A Esta Y Lo Daban Todo Y Cuando Digo Lo Daban Todo Es Porque Cuando Llegaba Una Racia Represiva Compañeros Ahí Se Llevaban A La Deco Al Copellano Ahí Se Llevaban Al Ama De Casa A La Muchacha Al Joven Al Evangélico Al Católico Ahí No Discriminaban En Nada Era Una Racia Represiva Como Que Se Habían Conquistado Otro País Entonces Entonces El Campesinado De Oriente Para El Amigo Nikita El Historiador Hay Que Tratar De Documentar Esas Cosas La Cantidad De Campesinos Que Fueron A Dar Con Su Hueso A La Pica Y La Cantidad De Campesinos Que Mataron En Los Interrogatorios En El propio Campo A Esos Campesinos No Se Le Puede Olvidar A Eso Hay Que Rendirles Un Homenaje Permanente También Y Un Acto Que Hicimos En Conjunto Porque Él Creía Que Había Fracasado La Lucha Guerrillera En Venezuela Y Me Respondió Porque No Incorporó A Los Artistas Hizo Falta Canto Y Poesía Y La Lucha Precisamente Compañeros Y Compañeras Tiene Que Tener Poesía Tiene Que Tener Canto Porque De Este Lado Si Bien No Es Aferrarnos A Que Tenemos La Razón O El Otro Te Equivocado De Este Lado Está El Valor De La Moral Revolucionaria Está El Valor De La Lucha En Las Peores Condiciones Que Pueda Ser Siempre La Burguesía Tiene Que Tener Pendiente De Que Hay Una Gente En Disposición De Enfrentarlo Y Eso Puede Ser Como Le Decía Anteriormente Con Las Uñas Con Los Dientes Pero Echamos Hacia Adelante Muchas Gracias A todos El Compañero Ricardo Ochoa Usted va a hablar Aquí Venga Usted tiene mucho Que Decir Bueno Buenas Tardes La Sierra Ricardo Ochoa No Puede Hablar Mucho Yo Quiero Inicialmente Agradecer Pues La Iniciativa Que Han Tomado Los Compañeros Roberto Compañera En Cuanto A Lo Que Es La Historia De Mis Surgentes De Oriente Que Está Bastante Bastante Olvidada Bastante Terriversada Y En Si Yo No puedo Hablar Mucho Compañero Le Informa Todito A Los Compañeros De Armas Que El Morrar Guerriero Lo Cambie Con Morrar De Farmacia Bueno Entonces Yo Creo Que Es Importante Esa Investigación Y Creo Que Hay Muchas Interpretaciones De Maneras Individuales Personales Grupales En torno A lo Que Ha Sido La Lucha Armada En Venezuela Y Muchas Veces Yo Creo Que Se Centralizan En Las Críticas Y Las Observaciones Críticas Y Por Supuesto También Autocrítica Hacia La Zona Interna De Los Grupos Que Han Participado Tanto En Occidente Como Oriente Pero En La Historia De Los Compañeros También Vienen Reflejadas Las Condiciones Internacionales Condiciones Nacionales Y Regionales En Que Se Desarrollaron Esos Conflictos De Esa Época Y Este Y Es Un Elemento Importante Porque La Lucha Armada No Dependía Única Exclusivamente De Los Guerrilleros Dependía De La Política Terrorista Del Estado Que Llegó A Esa A Esa Situación Y Que Si Y Que Se Abrió Las Posibilidades De Enfrentar Esa Esa Política Terrorista En Base A Una A Un Desarrollo Y A Una Actividad De Lucha Armada Para La Conformación En El Marco De Una Estrategia Para Cambiar La Situación Y Tomar El Poder Para Beneficiar Realmente A La Clases Populares Y Ese Era Un Elemento Que Estaba Planteado Y Hay Que Tomar También Que No Es Una Cuestión Muy De Uno Muy Nacional Etcé Sino También Que Hay Que Tomar En Cuestión Las Experiencias Revolucionarias A Nivel Mundial Y A Nivel De América Latina Y La Experiencia Revolucionaria De Nuestro País Las Guerres Vietnam Cuba Todo Eso Influyó Bastante En El Desarrollo Y En La Formación Política De Los Combatientes Y De La Perspectiva De Lograr Un Triunfo En Ese En Ese Sentido Yo Creo Que Es Un Elemento Importante Y Dentro De Eso Creo Que También Otro Elemento Que Se Debe También Plantearse En El Análisis La Cuestión Histórica Es También Para Evitar Parte De Lo Que Viene Siendo El Imperialismo El Capitalismo Que Es El Olvido De La Historia El Olvido De La Historia Insurgente La Terriversación Y A veces Se Pone La Lucha Armada Como Un Error Fundamental De Los Revolucionarios Y No Tome En Cuenta En Que En Que Cuáles Fueron Los Objetivos Cuáles Fueron La Política Del Estado Que Llevó Muchos De Nosotros A Tomar Las Armas Y Dejar La Vida Normal Y Cotidiana Para Enfrentar Al Enemigo En Toda La Forma De Lucha Y Organización Era La Combinación De Las Diversas Formas De Lucha Y Organización Para Tomar El Poder Y Lograr Las Reindicaciones Fundamentales Para El Pueblo Venezolano Y Acaba Con La 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 Burgesia Pero Teníamos Un Elemento Fundamental Que Era El Imperialismo Norteamericano Que Era El Enemigo Principal De Nuestra Patria Y Eso Evidentemente Iba A Llevar A Una Confrontación Fuerte De Todas Las Actividades Revolucionarias Que Se Hacían Entonces Eso Es Parte Del Análisis Histórico Hay Que Tomar En Cuenta Eso Y También Sobre Al Compañero Este ¿Cómo Es Ruen Otacor Bueno Este Que Hay Muchos Campesinos Mira Nosotros Por Ejemplo La Experiencia Nuestra En La Guerrilla En Oriente Nosotros Lo Hemos Destacado Que Si Nosotros No Hiésemos Tenido El Apoyo De Los Campesinos Muy Difícil Hubiésemos Desarrollado Ese Frente Guerrillero Esas Actividades Guerrilleras Que Impulsamos Durante Estos Años De 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 La Segunda Etapa De La Lucha Revolucionaria Y Por Supuesto También La Etapa De La Primera Lucha Sin El Apoyo Campesino Eso No Hubiese Ocurrido Porque Porque A nosotros Nos Tocó Impulsar La Guerrilla En Oriente Precisamente Cuando El Estado Terrorista Había Dado Un Golpe Bestial Y Terrible Al Partido Bandera Roja Que Estaba Impulsando Y Dirigiendo Esa Política Nosotros Por Ejemplo En La Reconstrucción Después De Estaban Presos Y Prácticamente Nosotros Por Una Política Por Una Dirección De Un Partido Trabajamos En Función De La Reconstrucción Del Frente Guerrillero Apoyándonos En Quienes Apoyándonos Fundamentalmente En Los Campesinos Y En Los Trabajadores Petroleros De La Zona Que Jugaron Un Papel Destacado E Importante Eso Lo Sabemos Nosotros Porque La Vivimos En Esa Experiencia La La Vivimos Esa Experiencia Fueron Esos Los Que Nos Dieron Ese Es Importante Apoyo Fueron Lo Que Nos Mantuvieron Y Ayudaron Al Desarrollo De Nuestra Política En Ese Sentido Hay Muchos Campesinos Que No Los Conocemos Hay Muchos Que Murieron Otros Hay Hay Que Como Dice El Compañero Hay Que A Su Militante Voluntarios Para Reincorporarse Y Reconstruir El Frente Guerrillero Porque La Reconstrucción Del Frente Guerrillero Del Frente Américo Silva Era La Necesidad De Derrotar La Política De La Escuela De Las Américas Que Había Hecho El Detacado De Que Se Había Exterminado La Fuerza Armada Y Se Había Exterminado El Frente Guerrillero Que Quedaba El Frente Américo Silva Y Se Hizo Un Llamamiento De Voluntad A Los Militantes Y Amigos Del Partido Que Estaban Identificados Con Esa Lucha Y Eso Fue Realmente Significativo Porque Más Bien Nosotros Tuvimos Que Parar La Cantidad De Gente Que Pedía La Incorporación Al Frente Guerrillero Había Tanta Cantidad De Compañeros Combatientes Militantes Hombres Y Mujeres Que Querían Incorporarse Para La Reconstrucción Del Frente Y Nosotros Tuvimos Que Dar Un Parado Hacer Una Selección Apoyándonos En Quienes Fundamentalmente Los Héroes Y Heroínas Sobrevivientes De La Masacre Cantabra Y Apoyándonos En Todos Esos Campesinos Y Todas Esas Cuestiones Pero Eran Bastante Los Voluntarios Del Partido Que Iban A Pedir La Incorporación Pero No Podíamos Dejar Tampoco Al Partido Solo No Podíamos Dejar El Partido A La De Bandada Entonces Yo Creo Que Eso Fue Un Elemento Importante Que Permitió La Derrota Del Extermín Del Frente Con La Operación De La Masacre Cantabra Bueno Esos Son Partes De La De La Cuestión De Nosotros Este Yo Prácticamente Hablando De Uno Yo Yo Participé Desde La Época De La Primera Etapa Yo Participé En La UTC Yo Participé En La Fal Que Éramos En La Fal En Aquella Época Era El BIR PSV Y Participé En La UTC Que Eran Unidad Táctica De Combate En La Ciudad De Caracas Y En La Universidad Central Y En Diversas Actividades Y Después Me Tremendo 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 Y Habían Fal Habían Vario Y Habían Aca Y Había Toda Una Serie De Armamento Que Bueno Que Nos Enseñaban La Utilización Pero Este Ese Frente Guerrillero En Antonio C. Sucre Estaba Realmente Desarrollándose En Esa Venida Venida Del MIR Nosotros Participamos En Antonio C. Sucre Cuando Era Del MIR Comenzó Esa Cuestión Luego Vino La División Del MIR Bueno Y Yo Me Incorporo A La Confundación De Bandera Roja Y De Bandera Roja Me Incorporo También Al Apoyo Del Frente Guerrillero Del Antonio S. Sucre Que Muchos Compañeros Me Pueden Me Dicen Es Un Contactero Porque Yo Lo Reaje Hacia Al Frente Guerrillero En Oriente De Aquí Vimo De La Universidad Participaban Mucha Gente Iban Hacían Hacían Este Tiempos De Formación Política Militar Pasantía En La Guerrilla La Guerrilla Estuvo Vinculado Con La Actividad Estudiantil Y La Actividad Obrera En La Zona De Guayana Estuvo Toda Esa Serie De Cuestiones Y Había Una Combinación Una Combinación De Diversas Luchas De Formas Y De Organización Mucha Gente Aquí Nosotros Inclusive Estudiábamos Aquí En La Central Nosotros Nos Formamos En La Guerrilla Porque Allá Recibimos Entrenamiento Militar Y Participábamos En Operaciones Militares Y Asimismo Muchos Compañeros Vivían En Esa Cuestión Estábamos Estrechamente Vinculados Y Sobre Todo Estamos Muy Vinculados Fundamentalmente Con Los Los Campesinos Los Campesinos Eran La Materia Prima Con La Que La Guerrilla Desarrollaba Sus Actividades En La Respectiva Zona Bueno Y Algunas Otras Operaciones Que Se Hicieron En Esa En Esa Época Pues Fundamentalmente Bandera Roja Y La Guerrilla Sobre Todo La Guerrilla De Oriente No Dependía De Recursos Externos Nadie Nos Apoyaba Ni Cuba Ni Nadie Nos Apoyaba Todas Las Actividades Políticas Y La Actividad Militares La Desarrollamos Nosotros Aquí En Nuestro País Las Cuestiones Financieras Eran Operaciones Financieras Militares Para Obtener Recursos Para Obtener Todas Las Cuestiones Nosotros No Recibíamos Nada De Afuera Y Nunca Nos Planteamos Recibir Cuestiones De Afuera Siempre Lo Resolvíamos Y Hubo Varias Operaciones Importantes Tanto El Antonio C. Sucre Que Hubo Tomas De Pueblo Tomas De Fuerzas Policiales Fuerzas Militares Este Camiones De Transporte ¿Cómo Que Se Llaman Esos Camiones De Transporte De Billetes Blindado Que Por Cierto En Una De Esa Murió Cayó Faustino Lugo En Fin Esa Esos Camiones En Oriente Eso Andaban Lleno De Militares Y Aún Así También Tomamos Contribles Militares Esas Y Agarramos La Plata Esa 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 Contribución Que Teníamos De Punto De Financiero Pero Nosotros Teníamos El Enemigo Fundamental ¿Quién Era? Partemente Era La Oligarquía Financiera Había Que Darle Golpe También Están Por Ahí Algunas Cosas Bueno Entonces De ahí Se viene Entonces La Antonio Césucre Se desarrolla Esa época Se hacen Operaciones Importantes Una De las Grandes Operaciones Y Que Nosotros La Hemos Establecido Para Nosotros Una De las Cuestiones Más Importantes Era La Libertad De Los Compañeros Presos Siempre Apoyábamos A La Familia Yo Recuerdo Que En Oriente Nosotros En La Guerrilla En Antonio Césucre Y También En El FAN Atendíamos A La Familia De Los Compañeros Presos No Le Faltaba El Apoyo Político Organizativo Etcétera Nunca Lo Dejábamos Solo Y Una De Las Actividades Fundamentales Nosotros 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 Guerrilla De La Lucha Armada También Era El Rescate De Los Presos Políticos Eso Fue Una Eso Fue Una Una Cuestión Fundamental Y Para Ella Arriesgábamos Todo En Ese En Ese Sentido Y De Ahí Surge La Operación En El Año 75 El 18 De Enero 75 Que Fue La Fuga de San Carlos Con Los Presos Políticos Que Estaban Ahí De Del PRB Y De Bandera Roja Y Se Rescatan 23 Presos Que Bueno Ya Está Uno De Los Protagonistas De Esa De Esa Fuga Este Le Dicen Creo Que Esa Este Ah Pero Está Morales Rosy También Y Morales Rosy Bueno Hasta La Fuga De La Pica Estuvo También En Presencia Esa Era Una Importancia Importante Para Nosotros Y Arriesgamos Todo Arriesgamos La Vida Las Fuerzas Militares Antonio Antonio Sáez Sucre Se Trabajó Para Caracas Trabajamos En Conjunto Con El PRB Trabajamos En Conjunto Y Logramos Una Fuga Importante Del Punto De Político Y Militar Y Para Nosotros También Recatamos Y Para La Gente del PRB También Recataron Varios Cuadros Que Se Reincorporaron A la Actividad Política Esa Era Bueno Cinco Erreteran De Bandera Pero Pero Jugaron Un papel Importante Destacado Después Y En La Actividad De Afuera Que Fue Donde Yo Participe Junto Con Flaco Tito González Heredia Y Parte De Los Otros Y De Los Comandos Del Frente Guerrilleros Antonio Sucre Participamos En Caracas Participamos En Esa Operación Y Hay Y Hay Y Hay También Una Combinación Con También Con La Gente Del PRB Yo Recuerdo A Calolán Que Nos Veíamos En Esa Actividad En Esa Temporada Es decir Que Fue Una Operación Militar Muy Importante Del Punto De De Militar Que Lo Que Pasa Que Muchas Veces Y En Eso Somos Nosotros Autocríticos En El Caso De Bandera Roja Que Muchas De Esas Cosas Nosotros No Las Señalamos No La Escribimos No Las Planteamos Mira Esas Son Historias No Solamente Son Historias Son En Enseñanza Importante Para La Toma Para Las Actividades Militares Que Se Tenían Que Hacer Y Nosotros Salíamos En Una Operación Y Nos Vamos Para La Otra Y Nos Recordamos Eso No Nos Planteamos Ese Tipo De Pero Era Barrio Para Libertar Todos Los Presos Políticos Nos Falló Gonzalo Barrio Tito Nos Digo Bueno Compas Vamos Por La Otra Que Era El Túnel Bueno Machale Enseguida Fallamos En Diciembre En 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 Arrancamos Con La Fuga Ya Directa Pero Es Que Ese Era Un Elemento Importante Que Es La El Cuidado El Recate De Nuestros Presos Políticos No Solamente Porque Los Presos Políticos También Tenían Familiares Organizaciones Sociales Siempre Estaban Peleando Y Luchando Por El Rescate De Los Presos Las Atenciones Que Sucre Quedó Bandera Roja Compartido Solo Y Bueno Se Pro Una Una Bestial División El Partido Que Muchos Creían Que Ya No Se Podía Seguir En La Lucha Bueno Eso Se Volvió A Retomar Se Hizo Otra Cuestión Y Se Conformó Otro Frente Guerrillero Que Fue El Frente Américo Silva Dirigido Por Bandera Roja En Ese Sentido Y La Primera Fue La Fuga La Pica Que Llega El Nombre Vicente Contreras Duque Que Liberamos A Los Compañeros Que Estaban En La Casa De La Pica Que Aquí También Está El Protagonista De Morales Rosy Antonio Arias Pero Ellos Lo sacaban Y se Volvían A Meter Bueno Entonces Ese Fue Parte De Lo Que Es La Historia Ahora Yo Lo Que Quiero De Señalamiento Por Lo Menos De Compañeros Que Saben De Historia Que Y Que No Es Meramente Las Narraciones Las Anécdotas Sino Los Análisis Que Se Hagan Sobre Todas Esas Cuestiones Que Expliquen Eso Porque Para Nosotros Eso Fue Muy Importante Para Nosotros Fue Una Escuela De Formación Tú Sabes Lo Que Gente Dedicarse A La Lucha Armada De 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 Arriesgamos La Vida Es Que Acaso Yo No Tuve Compañeros Combatiendo Que Arriesgaron Su Vida Hasta Por Uno Que Murieron En Combate Junto Con Uno Al Al Lado De Uno Y Que Si Uno No Murió Fue Por Soltar Y Que Era Uno Pero Esto Eso Significa Que Hay Una Visión Ideológica Política Ideológica Muy Importante Y Si Aquí Había Alguna Perspectiva De La Lucha Armada Acá Claro Que La Había Pero Había Un Imperialismo Norteamericano Ya Experto Había También Este Un Un Estado Terrorista Ya Experto Con Trabajo De Inteligencia Y Por Supuesto Siempre En Lo Interno También Habían Divisiones Y Problemas Internos Pero Era Esa Perspectiva Lo Que Nos Dirigía Nosotros Y Mucha Gente Muchas Movilizaciones De Masa Estaban También Vinculados Y Ese Era Uno De Su Objetivo Es De Su Ícono De Trabajo De Revolucionario Y Hacían Lucha De Masa Si En Lucha Cuántas Vecen Nosotros No Tuvimos En La Lucha En Los Barrios Apoyados Por Todas Esa Gente De Su Barrio En El Campo Sin Ese Apoyo No Hombre Aquí No No Había Posibilidad De Desarrollo Porque La Fuerza Armada Era Muy Fuerte Como Vamos Enfrenta Esa Fuerza Armada La Vamos Enfrenta Junto Con Enfrenta La Mecha No Hemos Durado Mucho Tiempo Entonces Yo Creo Que Eso Es un Elemento Importante El Apoyo Popular Al Desarrollo De La Lucha Armada Tanto De La Primera Etapa Como De Esta Segunda Etapa Que Yo Por Lo Menos Es la Que Es la Experiencia Que Yo Tengo Y Yo Tuve Esa Experiencia Y Yo Como Nos Sacaban Los Campesinos Como Nos Apoyaban Como Llegaban Allá Como Conformamos Milicias Campesinas Como Enfrentábamos Al Ejército Como Se Incorporaban Por Tiempo Con La Guerrilla Y Como Se Formaban También Y Nos Apoyaban El Apoyo Campesino Sin Ese Apoyo Nosotros No Hiésemos Hecho Lo Que Hicimos Yo Creo Que Nos Hicimos Un Papel Importante Dentro De La Circunstancia Que Nos Tocó Desarrollarla Por Ejemplo El Otro Caso Que Uno Siempre Lo Ve Que Lo Reconocen Que Todas Esas Fue El Apoyo Del Frente Guerrillero Américo Silva A Las Rebelliones Militares Del 92 Del 4 Febrero Y Del 11 Noviembre Nosotros Participamos 27 Noviembre Del 92 Y El 4 Febrero Inclusive Con lo que Decían Los Compañeros Aquí Este Creo Que No sé Si Fue El Compañero Venegas La 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 Bueno Pasó Y Tomaron Ellos La La Rienda Y Mucha Gente Del Partido No No Participó Y Se Integró Otro Que Estaba Pero Otros Si Participaron Participaron En esas Actividades Y Después Salieron A Apoyarla En Distintas Etapas En Distintas Cuestiones 5 Minutos Bueno Entonces Bueno Entonces Termino Esto También Diciendo El Frente Guerrillero Américo Sí Participó Activamente Como Fuerza Militar En Las Rebelliones Del De Febrero Y De Noviembre Del 92 Participó Activamente Tanto El Frente Guerrillero Hasta Tal Punto Que Los Militares Nos Daban Los Los Brazaletes Para Que Los Tenamos Nosotros Los Teníamos Los Brazaletes En El Frente Guerrillero En Oriente Que Íbamos A Tomar Un Cuarteles Íbamos A Evitar Que Las Fuerzas Militares Reaccionarias De Oriente Vinieran Para Caracas Que Era En Caracas En Donde Estaba La Fuerza Principal Consolid Consolidar Y Y Que Venimos Para Acá Venimos Guerrilleros Del FAN Y Formamos Batallones Aquí En La Ciudad Tanto En Caracas En Valencia Como En La Zona De Zulia Y Participamos Ahí Como Fuerza Militar Dirigida Fundamentalmente Por El Frente Guerrilleros Américo Silva Que No Nos Entregaron Las Almas O Que Nos Dijeron Que Nos Dijeron Dijeron Se Le Entregarían A Otro Pero Nos Nos Fuimos Buscar Las Almas Y Nos Metíamos Bastante En Ese Fuerte Tuna Hasta Muchachos Aquí Nos Mataron Compañero Aquí En La Universidad Central O sea Hubo Una Participación Activa Nuestra Y Están Así Compañero Están Así Que Cuando Sale Chávez De La Cárcel Y A Nosotros No Nos Dejaron Participar Recuerda Para terminar No Nos Dejaron Participar En La Toma De Miraflores Fue Porque Los Militares Nos Dijeron No Ustedes Quédense Afuera Porque Si Nosotros Tomamos La Vaina Nosotros No Somos Los Políticos Ustedes Van A Ser Los Políticos Que Van Adherir Al Pueblo Y A Las Masas Queda Fue No Nos Dejaron Mente Para Allá Bueno Pero Había Que Hacer Una Insurrección De Apoyo Que Yo Creo Que Uno De Los Errores Políticos A Mi Juicio Político Es Que A Raíz De Fracaso De La Derrota De Los 4 Febrero 27 Noviembre No Hubo Una Insurrección Popular Porque Nosotros Hemos Cambiado La Estrategia De Lucha Prolongada Por De Manera Este Diferente De Insurrección Insurrección Entonces Bueno A raíz Cuando Y cuando Sale Sale Chávez De la Cárcel Bueno Quien Apoya Chávez Cuando salió De la Cárcel Nosotros Nosotros Le Organizamos Porque El MBR Docente No Tenía Organización Política En Oriente Occidente Todo Mundo Mucha Gente Nuestra Participaba Y muchas Unidades Del Frente Militar Del FAN Participaban En la Cuestión De Protección De La Cuestión Esa Porque Esa Era Distinto La Época De Ahí Cambia La Situación Política Y Es Lo Que Lleva A Desmovilización Nosotros Nos Desmovilizamos Unilateralmente No Fue Un Acuerdo Con El Estado No Fue Con El Gobierno De Caldera Bueno Estaban Ahí Este Fue Un Acuerdo Nosotros De La Experiencia Y Bueno Este Disculpa Que No Pude Trabajar En La En En Crito Para La Cuestión Y Le Hago Un Llamado A Los Compañeros Que Sigamos En Eso Porque Yo Tengo Un Viaje De Papeles De Archivos De Cosas Pero No Tengo Como Como Ayudarle A Resolver Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.